¿Qué puedo decirte hoy? Más que pedirte perdón El amor que me diste lo olvidé En algún rincón Voy perdiendo en mi soledad Creyéndome que sin tu voz Todo sería tan distinto Claro, todo es peor Hay cuantas canciones Hoy canto para vos Lo que yo daría por tu calor Todos mis deseos Te lo llevaste hoy Y ya nada existe después de vos Buscando en la noche algo para olvidar tu dolor El crimen que he cometido hoy Lo voy pagando yo Voy cumpliendo la condena Como la de aquella canción En mi vida fuiste paloma En la tuya yo fui un error Hay cuantas canciones Hoy canto para vos Hoy canto para vos Lo que yo daría por tu calor Todos mis deseos Te lo llevaste hoy Te lo llevaste vos Y ya nada existe Te lo llevaste después de vos Te lo llevaste después de vos Y ya nada existe Y ya nada existe Te lo llevaste después de vos Y ya nada existe Y ya nada existe Te lo llevasteis Te lo llevasteis Te lo llevasteis Te lo llevasteis Gracias por ver el video